Doctor, y a través de qué desarrollar de pronto ese sistema inmunológico, que si bien ya sabemos que el coronavirus llega y ataca, usted es loca, es la fiebre, actúa o se puede disminuir, ¿cómo poder desarrollar mejor ese sistema inmunológico? Jugo de naranja, vitamina C, no sé, muchas de esas cosas se dicen. Mire, ahí viene el asunto del cuidado de la salud. Y desgraciadamente, todos nosotros y seguramente los que nos están escuchando, dejamos el cuidado de la salud para aquellos momentos en que la vemos perder. Venimos a entender qué es tener salud el día que la perdimos. ¿Cómo se aumentan las defensas del organismo? Dietas balanceadas en el día a día, no ahora solamente, ojalá ahora también. Dietas balanceadas, hacer ejercicio, está documentado que aumenta las defensas del organismo. Dormir bien, tener sueños reparadores, no cortar el sueño, eso aumenta las defensas del organismo. Hacer meditación, hacer yoga, hacer oración, los que les guste hacer oración, aumenta las defensas. Tener relaciones sanas, huirle a las situaciones de estrés, manejo creativo y productivo del estrés. Todas esas formas hacen que aumenten las defensas. Entonces, la vitamina C y todas las vitaminas hacen parte de ese cuerpo, de la dieta balanceada de cualquier persona.